I don't know about this, I just wait till you're gonna be What's up man? Raspberry Pi What's up man? Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, no te causes stress Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, música de Raspberry Pi Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, no te causes stress Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, es música de Roswell La pupila dilata del ojo, medio cerrado Una cosa es cuánto fumo y la otra Donde vamos en las nubes, bien elevados Nos llaman warriors, objeto volador Que no ha sido identificado Sudor y más trabajo, sin presos dando pasos Sabes lo que vale alzar la voz, fue mi pecado Estado natural, nunca quedarnos callados Moreno de ojo chino, pero de labio morado Yene que en la base significa otro alcance Se pasa de la dosis, seguro es un mal viaje Hablan de madera, pero no veo el carácter Después de tocar fondo, siempre pa' delante Tú sabes los detalles, solo sale lo que nace De la clase no fui el morro, fresa tampoco el más calle Negros kamikaze, pura marca ACME A todo vapor, lejos de estrellarse Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, no te causo estrés Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, música de Roswell Unos ya subieron, otros ni siquiera despegaron Los malos ratos se acompañan de un buen trago Escuchando la de tragos amargos Pasando el rato con el cuerpo medicado Me dijo cábalo, me dijo una voz Apuesta a todo bro, le dije que Simón Necesito lentes y tengo buena visión Agarre el pedo y estaba solo en la habitación Tan concentrado, meditación Apunto al oído como Tyson No es impresión, es presión porque reprenderlo Si tienes algo tienes que luchar por ello Ey yo, esto es para siempre y no es ella y yo Tengo la grasa y por ello lo malo me resbaló Antes del cop, estaba acostumbrado al encerrón Hoy con hippie rock rompiendo géneros Demostrando quiénes son Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, no te cause estrés Súbele, súbele, this is dangerous Súbele, súbele, música de Roswell ¿Estás escuchando Roswell Music? ¡Gracias!